La pregunta es, ¿por qué en esta ocasión, si ya antes este mismo procedimiento se ha utilizado con aproximadamente 38 o 39 personas que hayan sido extraditadas, ¿por qué en este momento debería de ser diferente? ¿Me sigue? Cuando usted ya tiene un procedimiento robusto que está realmente definido claramente, estas especulaciones no se pueden dar, pero reitero, posiblemente es lo menos trascendente de toda la situación que estamos viviendo, porque al final todo esto que estamos comentando deriva de la falta de confiabilidad que tenemos en la institucionalidad nacional y el hecho de que tengamos un autoacordado y no una ley de extradición deriva precisamente de esa falta de institucionalidad. Entonces, más allá de querer determinar si es correcto o no es correcto lo que se ha venido manejando en estos procesos, creo que la reflexión debe ir de que aquí tenemos una serie de acciones que nos muestran la debilidad institucional que tenemos, que es lo que tenemos que empezar a construir y manejar de una manera distinta. No sé si me explico. Así es, abogado. No lo hiciera, pues.